...hoy proponemos una ruta de casi 6 kilómetros... ...para disfrutar del entorno natural de Albarracín... ...dando un agradable paseo junto al río Godal Aviar... ...y recorrer el paseo fluvial que hay junto al meandro... ...excavado por el río a su paso por la localidad... ...pasaremos por el casco antiguo de Albarracín... ...y subiremos a las morellas de su castillo... ...todo en menos de tres horas. Salimos de los aparcamientos que hay a la entrada de la localidad... ...con un espectacular casco histórico... ...Albarracín nos espera a 1.182 metros de altitud... ...declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1961... ...actualmente está propuesta por la UNESCO... ...para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Hoy vamos a recorrer una de las rutas más cercanas a Albarracín... ...el sendero del río Godal Aviar... ...o paseo fluvial del río Godal Aviar... ...una ruta apta para todos los públicos... ...y además muy recomendable... ...es una ruta circular que rodea Albarracín... ...a través de las orillas del río Godal Aviar. Los paisajes y las vistas de Albarracín... ...que se observan mientras caminas son diferentes... ...pues verás la parte menos conocida de la ciudad... ...pero no por ello menos bonita... ...las vistas de las murallas y contrafuertes... ...la Torre de Doña Blanca... ...las casas, así como las huertas y norias del Molino del Rey... ...donde termina la ruta son los puntos más destacados. Visitar el camino del parque fluvial del río Godal Aviar... ...es una actividad que complementa muy bien la visita a Albarracín... ...sales del casco urbano para sumergirte en un paisaje de chopos... ...bordeando el río... ...todo con la ciudad de Albarracín al fondo. Aunque no hay mucha dificultad en el recorrido... ...no encontraremos ningún camino asfaltado ni con tablillas... ...sino tramos de tierra y piedra... ...escaleras con bastante altura, puentes colgantes... ...y pasarelas colgadas de la roca. Eso sí, aunque parezca mucho... ...toda la infraestructura es segura... ...y no da sensación de peligro. A través de la ruta, y si tenemos algo de suerte y paciencia... ...podremos observar algunos de los animales... ...que habitan en el ecosistema del parque fluvial... ...que nace para la conservación y estudio de la biodiversidad... ...de los ríos... ...además de reaprovecharlos como un importante motor... ...de desarrollo del siglo XXI. Todos los ríos y la infinidad de barranqueras, arroyos y surgencias... ...conforman un valioso patrimonio natural... ...de enorme diversidad e interés... ...pero también suponen un patrimonio histórico y antropológico... ...del que podemos hallar restos de su legado... ...en forma de molinos, acequias o azudes. Música 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 Albarcín Albarcín es una localidad y municipio de la provincia de Teruel... ...en la comunidad de Aragón. La ciudad está rodeada por un imponente cinto de murallas... ...que culminan en el Castillo del Andador... ...envuelto en una generosa naturaleza de la Sierra de Albarcín... ...antigua capital de un reino de taifas... ...ha sabido conservar el sabor islámico y medieval. Música Música El encanto de Albarcín reside sobre todo en el trazado de sus calles... ...adaptadas a la complicada topografía del terreno. La ciudad de Albarcín es monumento nacional desde junio de 1961... ...y en 1996 recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Cuenta con abundantes monumentos como la Iglesia de Santa María... ...la Catedral y el Palacio Episcopal. Música Lo primero que sorprende al llegar a la ciudad... ...es su imponente muralla fortificada... ...que corresponde a tres momentos de construcción distintos. El Alcázar y la Torre del Andador corresponden al siglo X... ...y en el siglo XI, los reyes taifas construyeron las murallas... ...que rodean el arrabal de la Engarrada. Por último, después de la reconquista de los reyes de Aragón... ...erigieron nuevos tramos de muralla... ...y la mayoría de los fuertes y torres que se conservan. Música El castillo de Albarcín tiene su origen árabe... ...y en un primer momento fue Alcázar. De hecho, también es conocido como el Alcázar de Albarcín. Su situación sobre un peñasco hizo que fuera una fortaleza inexpugnable... ...durante varios siglos. Fue con la llegada de Pedro III de Aragón... ...que el castillo fue conquistado y reconstruido. Es el edificio más alto del casco urbano... ...y hoy día conserva su estructura... ...por lo que podemos hacernos la idea de las dimensiones que tenía. En el interior hay excavaciones arqueológicas... ...donde se han encontrado restos de las épocas romanas y musulmanas. El castillo está considerado bien de interés cultural... ...y fue declarado monumento histórico-artístico. La Casa de la Julio Neta, uno de los lugares más icónicos... ...y de los más fotografiados, data del siglo XIV... ...y llama la atención por su forma y porque da la sensación de desequilibrio. No es una casa señorial, sino una auténtica casa... ...de la época hecha a base de yeso y madera. La imagen más fotografiada la obtenemos desde el portal de la Molina... ...desde donde podemos apreciar la forma irregular de esta famosa vivienda. La casa fue rehabilitada y actualmente alberga un taller de artistas. ... ¡Gracias!